Buenas noches, vamos a hablar en este video del debut de Nicaragua en el premundial de fútbol sala la selección pinolera perdió 6 goles a 3 ante Panamá en este debut del premundial que se está realizando en el país y un equipo canalero que fue superior en todos los sentidos a Nicaragua más rápidos jugadores con solo ver su estructura física se mira de que ellos se encuentran 2, 3, hasta 4 escalones arriba de la selección de Nicaragua el primer tiempo termina 2 goles por cero pero la tónica que se vio en este partido cuando Nicaragua anotaba automáticamente respondía el equipo panameño y Panamá con salida de balón rápida, con disparos fuertes, precisos con velocidad en 2, 3 toques rompían la presión de Nicaragua y también quebraban las líneas en cambio Nicaragua se miraba de que hacía disparos al arco de Panamá sin buena dirección y sin potencia les quitaban rápido la pelota había momentos que cuando trataban de hacer la construcción de balón desde atrás les costaba no había un receptor cerca para poder romper las líneas de Panamá de esa presión del delantero entonces un equipo de Panamá superior y que viendo este encuentro y viendo cómo se ha desarrollado todo el torneo y especialmente el grupo de Nicaragua que también lo comparten Cuba y Canadá el partido con Cuba es mañana a las 8 va a estar más difícil de lo que se crea porque la disciplina del fútbol sala en Nicaragua ha tenido un gran desarrollo un crecimiento muchos jóvenes se están metiendo a esta disciplina y siempre se han metido a esta disciplina del fútbol sala lo que pasa es que ahora las ligas están más organizadas hay campeonatos de primera división segunda división que antes eso no existía todavía hace 10, 20 años había ligas de fútbol sala siempre ha habido ligas de fútbol sala en los barrios pero ahora se han proliferado las ligas porque hay más cancha y especialmente la organización hace unos, hace dos, tres años Nicaragua participó en un torneo premundial dejó una grata impresión se llegó a estar a dos partidos de poder avanzar a las semifinales que los semifinalistas de estos torneos en el área de CONCACAF son los que clasifican a los mundiales de esta ramificación del fútbol y en Nicaragua siempre existía la idea de que si por medio de todo lo que tiene que ver fútbol masculino, femenino selecciones inferiores en ambos y ahora el fútbol salón que por medio del fútbol sala se podía ir a una copa del mundo pero la realidad pues ahorita está complicado claro, Nicaragua no tiene todo perdido si mañana le gana a Cuba se pone en buena posición porque en este grupo avanzan los dos primeros y después los dos mejores terceros también logran un boleto a la siguiente fase después viene la etapa de los cuartos de final y después a la final después, semifinal perdón y después la final los que clasifican a la semifinal son los que van a estar en la copa del mundo pero para este partido después se vio un Nicaragua nervioso el técnico cuando le anotan el primer gol temprano haciendo cambios lo más rápido posible miramos que Lester Creed que es un jugador caracterizado anotó un gol pero no se miró con esa incidencia por el nivel que es superior al que está enfrentando Leslie uno de los jugadores de Nicaragua metió un bombazo para acercar momentáneamente cinco a tres en los minutos finales pero automáticamente contestó Panamá con la sexta anotación con dos toques rápidos y con una definición con un disparo fuerte entonces eso se ha visto para o eso se vio en este partido pues que Panamá mostró la superioridad hasta pisaba el acelerador cuando Nicaragua se trataba de acercarse pero Panamá estiraba la cancha los receptores cuando un panameño tenía la pelota los receptores estaban abiertos construían rápido de uno o dos toques y que eso no se vio con la selección de Nicaragua siempre pues en el mismo torneo se pueden hacer ajustes se pueden hacer cambios pero este torneo se mira muy competitivo que las jornadas están iniciando desde las 10 de la mañana es entrada gratis yo sé que las personas pues están interesadas más en Nicaragua pero pueden ver los partidos hay transmisión tanto en YouTube como a nivel nacional por cable y EIR tiene uno una mejor idea porque es gratis todo el torneo no solo los partidos de Nicaragua y así se pueden observar de primera mano pueden observar de primera mano el nivel que se está viendo del fútbol sala pues de que es una disciplina que en Nicaragua va creciendo y si no se logra el objetivo pues que es local de poder clasificar para el mundial va a servir de mucho pero uno mira a los jugadores de los otros equipos como se pudo apreciar en Panamá mejor contextura física mejor técnica mejor plan y el desarrollo de ese plan de esas estrategias miramos como hacen marca zonal de forma más ordenada como ellos arman la jugada y prácticamente rompen las líneas de defensa del adversario como lo estuvo haciendo constantemente Panamá y la superioridad física que tienen y eso lo posee Cuba lo enseñó también Canadá que son los rivales de Nicaragua en este grupo y por supuesto la selección Panamá y a lo que sí es lo bueno para Nicaragua de que una selección joven con muchos talentos de 20 a 25 años en cambio pues con Panamá se miraban gente pues experimentada de 30 años y son jugadores de fútbol salón que esto demuestra de que su liga es exigente o que son futbolistas también del extranjero que todo se pudo apreciar pues en el desarrollo del partido los movimientos que hacían ellos sin pelota como cubrían a un posible receptor de Nicaragua obstruyéndole a la selección de Nicaragua poder configurar una jugada en ataque que Nicaragua muchas veces tuvo que acudir al portero el portero llegaba a pisar la media cancha o trataba de hacer un arma en los minutos finales salía bastante del arco para tratar de generar superioridad numérica para poder concretar una maniobra de gol incluso hizo un disparo que salió de enviado pero ahora se puede decir la expectativa es ver cuáles son los ajustes que va a realizar Carlos Sotela director técnico de la selección de Nicaragua de nacionalidad costarricense que ha venido con estos proyectos de futbol sala incluso le ha dado capacitaciones por parte de Fennifut a todos estos entrenadores de futbol sala el conocimiento lo tiene el talento hay pero lo que se vio hoy es de que un equipo de Panamá superior en todos los aspectos como ha expresado y cuando uno puede ver el partido entre ese empate entre Canadá y Cuba también se miran pues que son equipos muy fuertes de que van a ser adversarios muy difícil para Nicaragua y que va a tener complicado esos partidos y que para tener capacidad de reacción es lo más pronto posible porque mañana el juego contra Cuba y el domingo el encuentro perdón el lunes el encuentro ante Canadá para cerrar esta jornada de grupo pero sí un torneo muy atractivo con selecciones del área de gran nivel en el futbol sala Nicaragua pues que está en este proceso de desarrollo lástima que Nicaragua no pudo tratar de hacer un fogueo una concentración viendo haciendo fogueo con rivales extranjeros por ejemplo Cuba fue hacer un campamento en Venezuela Canadá no se preparó adecuadamente pero se mira que son futbolistas con mucho oficio y que se adaptan a las situaciones y cuando uno mira los otros encuentros los de Guatemala los de Estados Unidos los de Costa Rica también se mira que es un nivel superior al de Nicaragua y que eso en caso de Nicaragua pensar son los posibles rivales que se puede encontrar en la búsqueda de ese boleto para la Copa del Mundo pues Nicaragua inicia con esta derrota una derrota muy fuerte un descalabro doloroso no solo por el marcador que el marcador también te enseña la superioridad sino también por el desarrollo del encuentro un Panamá superior en todas las facetas con balón sin balón con técnica con el físico con velocidad en defensa como atenuaban con facilidad las aproximaciones de Nicaragua y eso que si la selección de Panamá ha tenido un poquito más de precisión hubiesen anotado más goles incluso goles que pasaban entre las piernas del arquero que el arquero pues no tenía nada que hacer el arquero pinolero pero un Panamá que le enseña a Nicaragua que este torneo es difícil que este torneo va a ser complicado pero todavía el sueño de tratar de avanzar y la búsqueda por el boleto pues está vigente y aquí se va a ver también la fortaleza mental de Nicaragua y la capacidad táctica de maniobra del entrenador Sotela y también la capacidad como gestor para tratar de que psicológicamente esta derrota por el marcador y por la forma en la que sucedió no le afecte tanto con miras a ese segundo partido con Cuba que es mañana domingo entonces Panamá le da un duro golpe a Nicaragua en el inicio del premundial un golpe que con el partido de mañana vamos a ver si fue letal o no pero hasta el momento se puede apreciar de que es un golpe letal de que Nicaragua se puede decir está con una rodilla en la lona y toca ver si se puede levantar de esta situación de este descalabro que le ha propinado la selección canalera en este inicio del premundial que es entrada gratis que los invito que vayan a verlo o que el que no puede asistir que lo mire en las transmisiones que están porque el fútbol salón pues es un deporte muy bonito en Nicaragua ha ido creciendo miramos cuando tanto en primera como segunda división día miércoles ni se diga sábado y domingo las afluencias que hay al ver los partidos porque muchos de estos equipos de primera y segunda división de fútbol sala nacen de los barrios y los equipos que nacen de los barrios van viendo de su liga de barrio como pueden captar el talento entonces y el fútbol así es el fútbol es un deporte que tiene ese contacto con la gente por eso es el más popular del mundo y es el mejor y el fútbol salón pues que es una ramificación del fútbol campo que es el que se conoce se le ve esa identificación ese arraigo que hay y esa conexión de la gente porque fue también una buena influencia y se ha ido viendo es cierto las canchas de fútbol sala en Nicaragua pues son pequeñas posiblemente alcanzan 5500 personas difícilmente tal vez hay las mil en algunas las debe de haber pues con personas que quedan afuera del recinto atentas al partido pero se mira que en estos partidos de primera y segunda división más cuando se va a las etapas eliminatorias de fútbol sala llega más gente que o se puede apreciar una afluencia y esa conexión del público más que en liga primera incluso entonces hubo afluencia hoy posiblemente mañana también porque ya el margen de error de Nicaragua se va cortando y ver si se logra obtener el boleto que está muy difícil con lo que se vio hoy con la jornada como está el desarrollo de los equipos porque incluso si Nicaragua logra reaccionar y logra avanzar a la otra etapa ya sea como segundo lugar o como uno de los mejores terceros se ve el difícil el panorama con los otros equipos que se están viendo Guatemala Costa Rica Haití México Estados Unidos Surinam mismo hoy Surinam pierde ante México pero le anota primero se le va arriba dos a una y después México reacciona pero también Surinam se mostró como un equipo fuerte y se puede decir de que también un escaloncito arriba de Nicaragua entonces un torneo muy atractivo y espero que lo disfruten y vamos a estarle pues dando seguimiento haciendo estos pequeños videos tras los partidos con un análisis en caliente de lo que ha sucedido bueno me voy despidiendo espero de que lo compartan de que lo comenten y que por supuesto se suscriban al canal hice una entrevista con Sandor Guido espero con Sandor Guido espero de que la miren y también que estén atentos a mi página de Facebook como es el canal de que le den like que también estén atentos a las notas escritas que estoy haciendo ya sea un texto más amplio o los pequeños frases que estoy haciendo en cada jornada poniendo o escribiendo algo de los peloteros de MLB que se van destacando día a día entonces pasen muy buenas noches ¡Gracias!